Hola Arteros, bienvenidos a más un vídeo. Hoy vamos a hacer una diadema súper chula de goma eva, ¿vale? Y tela también forrada en la goma eva. Así que, ¡atentos al vídeo! Más que arte. Manualidades en goma eva. Muy bien Arteros, los materiales que vamos a necesitar para este vídeo es diadema, ¿ok? Un tono así un poquito marroncito, pero este tiene purpurina. Goma eva de purpurina en color así caramelo, ¿vale? De purpurina y lisa también vamos a necesitar. Vamos a necesitar tela adhesiva de leopardo, ¿ok? Vamos a necesitar palito de brocheta para marcar, tijera, pegamento caliente, esos strass que venden por metro, hay de florecita, hay de varios tipos. Eso ya va de gusto de cada uno, como queréis decorarlo, ¿ok? Bien, y los moldes que voy a dejar en la descripción del vídeo abajo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a quitar la pestañita de atrás, ¿vale? Porque es la tela adhesiva. Quitamos por todo, por toda una parte y doblamos, ¿ok? Para que así sea más fácil pegar y que no se quede como burbujitas abajo. Vemos bien dónde vamos a pegar y lo pegamos. Giramos, damos la vuelta así como estáis viendo, ¿vale? Y saca un poquito del papel hacia abajo y vas presionando. Eso va haciendo poco a poco, ¿vale? Para que no se... Mira así, dobla, lo gira y aplasta para que no se crea burbujitas, ¿ok? Y eso vamos a hacer por todo, por todo y luego cortamos el excedente. Y así se queda. La tela pegada en la goma, ¿vale? Se queda súper, súper, súper fija. Queda súper chulo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es coger la parte de abajo del molde, que es el más grande, y ponemos lo del leopardo, ¿vale? Y este también, lo que pasa es que vamos a hacer dos veces. Vale, podéis hacer junto o uno y uno y luego pegarlo. Y en el pequeñito, el de purpurina. Cortamos. Muy bien, aquí ya tenemos cortadito. Vale, he cortado una tirita también de purpurina, goma eva de purpurina, para que pueda ser la partecita del medio del final. Vais a ver a lo largo del vídeo. Mira, lo que hice fue pegar uno con el otro. Porque a veces te sobran trozos pequeñitos, y entonces más vale cortar el molde por la mitad y hacer en dos partes. ¿Vale? O dos colores, eso ya va de cada uno. Mira, pegamos y montamos así como estáis viendo en el vídeo. ¿Ok? Si les gusta este vídeo, suscriban al canal, sin no olvidar de darle a la campana para recibir las notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo. Regalarme un like, ¿ok? Y dejar en comentarios abajo si queréis más vídeos así de lacitos como estos, de moños o de pincitas, diademas, o lo que queráis. Si queréis así de lacito, dejar en comentarios. Y yo encantada de hacerlos, ¿vale? Haría diferentes modelos, súper chulos también. ¿Ok? Muy bien, mira. Lo que hice fue coger la parte de abajo de leopardo, pegué lo de arriba que es más pequeño, un poquito de purpurina, y luego pego el lacito ya que hemos cerrado. Así se queda ya casi hecho. La tirita que hice de goma eva ha sido esta, ¿lo veis? Para rematar. Y se queda súper, súper bonito. Así que ponemos un poquito de pegamento en el medio, como ya enseñé en muchos vídeos míos. Y lo cierras solamente en el medio. La parte de atrás todavía no. ¿Por qué? Porque vamos a pegar en la diadema. Nunca arriba de todo, siempre en una lateral. Y tampoco muy abajo, porque si no se va a quedar encima de la oreja y se queda un poco incómodo, ¿ok? Bien. Lo pegamos así primero, como estáis viendo. Y luego después, que la tira de goma eva no sea demasiado larga, para que no se pase mucho para el otro lado. Que sea justo, justo, que se pegue a la diadema, ¿ok? Así como ves en el vídeo, cogemos, lo cerramos de un lado y luego de otro. ¿Vale? Y luego después decoramos como queráis. Podéis dejar así, tal cual. O poner algún detallecito, como hice yo, que puse una florecita en el centro. Pero podéis dejar así, tal cual también, porque se queda súper bonito. ¿Vale? Ahora vais a ver. Mira, lo ves así solamente como está, queda genial también. Mira, cojo el mechero y lo quemo, porque está, es como un hilito, un hilito así, y lo quemas y listo. Mira, pongo un poquito de pegamento en el centro, y lo pego y listo. Ya tenemos hecha nuestra diadema. Súper original, súper chula, para niñas, para adultos, para adolescentes, ya, quien quiera poner, lo ponga y se queda súper chulo. Así que espero que les hayan gustado este vídeo. Regalarme un like, dejar comentarios abajo y suscriban al canal. Gracias y hasta el siguiente vídeo. Bye, bye. Chau.